Bienvenidos a Misión Posible, espero que estén muy bien todos en casita, hoy con dos emprendedoras maravillosas como cada día, este espacio ya saben que nos conecta con el emprendimiento, esas personas que están sacando adelante sus negocios y vienen a contarnos qué es lo que están haciendo, pues hoy están conmigo Karen y María Eugenia, con quien vamos a hablar de productos medioambientales y también creaciones en tela, así que les voy a dar la bienvenida a ellas, a ustedes también en casa y sobre todo hacer esta invitación para esos emprendedores de la ciudad de Medellín, del área metropolitana que quieran hacer parte de Misión Posible, lo único que tienen que hacer es escribirnos a nuestro correo electrónico misiónposible.tv, nos cuentan de qué manera están emprendiendo y nosotros con todo el gusto los invitamos para que disfrutemos este espacio. Vamos a iniciar hoy con Karen Jiménez, quien tenemos por aquí, estudiante de Ingeniería Ambiental, muy asociado además con su emprendimiento. Karen, bienvenida a Misión Posible, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Vienes además con Laura, tu hermana, una chica que también te está ayudando mucho y encuentras mucho apoyo en tus papás y en tus demás hermanos. Bien, cuéntanos por qué nace esta iniciativa, sobre todo porque es algo que surge en pandemia y siendo tu estudiante, a raíz de qué surge la idea de emprender. Bueno, a mí siempre me han gustado mucho los temas ambientales, me preocupa mucho el medio ambiente, la degradación del mismo, entonces Ebu Novia, la tienda ecológica, surgió de esa necesidad de transformarle y comunicarle a las personas la importancia de cuidar el medio ambiente y brindar esa alternativa de qué podemos hacer y generar cambios pequeños. Cambios pequeños, cambios pequeños que al final se convierten en grandes obras, ¿sí o no? Eunoia, ese es el nombre de tu negocio, hablemos de ese nombre, ¿de dónde parte? Bueno, la palabra Eunoia significa, es una palabra griega, significa pensamientos bellos, pensamientos bonitos y lo que quiere transmitir es generar ese cambio positivo a través de los buenos cambios, sin dejarnos agobiar por todas las problemáticas que existen, todo el tema que está surgiendo del cambio climático, la generación de los residuos sólidos, entonces quiere transmitir eso, generar un cambio positivo a través de productos que ofrezcan ese servicio, de que sean biodegradables y de que también cuiden la salud de las personas. También podría ir asociado, Karen, al tema puntual en el que estamos, estamos en un momento complejo de pandemia y quizá, de hecho, esto nace en pandemia, es como pensar ahí esperanzas, se pueden hacer cosas positivas, vamos a pensar en algo distinto, que no podemos olvidarnos el momento complejo en el que estamos, clarísimo, pero igual es como meternos en otros temas más amigables, más amables. Sí, claro, es como buscar esa alternativa de generar cosas diferentes, de entender que a partir de la pandemia que a fin esperado para todos, es como mirar entonces y hacer cosas diferentes, repensar las cosas que hacemos y mirarlas desde otro punto de vista. Perfecto, Karen, vamos a hablar de lo que estamos viendo, esos productos que tú estás impulsando a través de Eunovia, ¿de acuerdo? Claro que sí, bueno, en el momento manejamos productos de aseo y cuidado personal, tenemos los copitos que son en bambú, se degradan rápidamente, puedes mirarlo, se degradan rápidamente, están hechos en algodón, de hecho, el algodón es una de las fibras ecológicas que existe, ya que se degrada rápidamente, entonces, esta es una alternativa para reemplazar el copito tradicional de plástico que normalmente podemos conseguir. Digamos que ese tradicional, ese de plástico que se utiliza más, ¿cuánto puede tardar en degradarse frente a este? Bueno, este se puede degradar en unos cuantos meses, sí, se puede compostar y además si se echa normal a la caniquita de la basura, también se va a degradar mucho más rápido. El copito de plástico normalmente se degrada entre 300 y 350 años, entonces es muchísimo la diferencia. Muy bien, esa caja donde van los copitos, ¿viene por cuántos? Esta viene por 100 copitos. Sí, copitos, muy bien. Y también tenemos otra alternativa para copitos, y es esta, es esta, es un copito muy innovador, es un copito reutilizable, se puede lavar, está hecho en silicona y esta cajita pues la cubre como para guardarla, entonces es muy práctico para cargar a cualquier parte. Y utilizándolo así como tú dices, ¿más o menos cuántos usos podría tener? Más o menos, tiene una inocuidad de 100 usos más o menos. Ok, 100 usos. Sí. Bueno, estamos cuidando el medio ambiente, estamos haciendo esa invitación hoy en Misión Posible a través del emprendimiento de Karen. Bien. Bueno, tenemos otro producto muy interesante que le gusta mucho a la gente y es el cepillo de bambú. Sí. En el momento manejamos dos presentaciones, está este que es un cepillo redondo, este es especial como para encías sensibles, personas que usan braques y este es un cepillo un poco más sencillo, también tiene la misma funcionalidad, es un cepillo plano. Y las cerdas están hechas, están libres de FBA. El FBA es una pasta de plástico que genera microplásticos, entonces cuando se degrade, este no va a causar tantos efectos como el cepillo tradicional. Digamos que el cepillo tradicional lo encontramos suave, semiduro, duro, aquí también vamos a tener esa alternativa. Nosotros manejamos dos tipos de cerdas, cerdas medias, que son cerdas que no son muy duras ni cerdas que son muy suaves. Y están las cerdas suaves que son para personas sensibles que tienen braques, que tienen alguna sensibilidad dental en los dientes. Y estas, este también es otro producto que gusta muchísimo, son las limas de cristal, son la doble, reutilizables y duran prácticamente toda la vida. ¿Estas? ¿En serio? ¿Y si se cae esta lima? Esa es como la... ¿Eso es el riesgo? Sí, sí, sí se quiebra, entonces hay que tener mucho cuidado pues como en ese sentido, pero trae esta cajita, ese es el estuche para guardarlo, entonces es muy práctico. Sirve de protector y al final ya si se cae con eso pues no tenemos ese riesgo de que se rompa y dura toda la vida. Sí. Muy interesante esa lima, muy bien. Entonces, bueno, otro producto que también nos ayuda como a satisfacer esa necesidad de que dure mucho es la máquina de afeitar, de hecho este es un invento demasiado viejo por decirlo así, lo usamos nuestros abuelos y lo estamos volviendo como a promover de manera de buscar otra alternativa, ¿cierto? No desechar tanto las máquinas plásticas porque esto se desenrosca, se desenrosca, se coloca la cuchillita, la hoja de la cuchilla, sí. Se coloca la aguja y se vuelve a enroscar, y se vuelve a enroscar, entonces lo único que hay que cambiar en esta es la hoja de acero, la máquina dura muchísimo. Muchísimo tiempo, aquí también estamos ahorrando dinero y estamos ayudando al medio ambiente. Completamente, eso es en acero inoxidable. Muy bien, sí, estamos volviendo un poco también a nuestros ancestros. Sí, también, una manera de conectarnos con nuestros antepasados, con nuestros... También, bueno, no los estoy viendo aquí, pero hay pitillos. Sí. No sé si ustedes también los manejan. Sí, en el momento manejamos dos tipos de pitillos, manejamos pitillos metálicos en acero inoxidable y manejamos unos pitillos de bambú. Los pitillos de bambú tienen una inocuidad más o menos de 150 usos. Todos los pitillos traen cepillo para lavarlo y todos traen bolsita para guardarlo, cargarlo fácilmente. Muy bien, Karin. ¿Qué más tenemos aquí? Bueno, acá tenemos la famosa copa menstrual, esta es de la marca Aner, viene en silicona médica, es ideal. Se lo recomiendo a todas las mujeres, de verdad, es muy práctico, podemos usarlo, podemos usarla con cualquier tipo de ropa, no tenemos que preocuparnos por lo de ponernos jeans blancos. Yo la voy a sacar para que la gente la pueda ver. Esas vienen con bolsita, viene con vaso para esterilizar, entonces de verdad esto es súper, súper ideal. Tiene más o menos una vida útil de 10 años, entonces en ese tiempo no tendríamos que comprar toallas, tampones, y la copa no absorbe la mucosa vaginal, sino que ella solamente recoge. O sea que también tiene beneficios para la salud de la mujer. Sí, claro, completamente. Muy bien, Karin, qué bien todo lo que nos traes hoy a Misión Posible, de hecho también tenemos aquí bolsas a base de maíz. Esas las estamos promocionando para las mascotas, son completamente en maíz, se degradan fácilmente y también para todas las mascotas. Yo creo que eres estudiante de Ingeniería Ambiental, la próxima graduarte, y yo estoy segura de que vas a ejercer tu profesión con todas las de la ley, de hecho ya has iniciado por aquí, de esta manera tan especial, así, dime. De hecho en nuestra página de Instagram trabajamos un tema de que es campañas medioambientales, trabajamos temas donde informamos algunos aspectos ambientales, manejamos el calendario ambiental, entonces damos como tips, qué es, cómo podemos contribuir, entonces para que también se animen. Gracias Karin por esa recomendación que nos dejas hoy en Misión Posible, vamos a mirar tus redes sociales, y siempre bienvenida para adelante con este emprendimiento. Vamos ahora a ver a Claudia Banegas, nuestra invitada hoy, especialista en mercadeo, que nos habla del marketing digital. Un cordial saludo a todos, soy Claudia Banegas. El día de hoy les compartiré cinco tips sobre marketing digital. Uno, céntrate en la planeación y haz seguimiento permanente a los resultados. ¿Eso qué quiere decir? Establece objetivos diarios, semanales y mensuales. Los nuevos emprendedores deben cuidar al máximo las mediciones de sus resultados. Dos, personaliza los contenidos. Si deseas realmente personalizar tu comunicación online, es preciso que comprendas los hábitos de los consumidores, meterte en su piel, a quienes siguen, haz estudios, evalúas sus búsquedas en internet. Tres, storytelling. Storytelling se basa en contar una historia atractiva que oriente a los lectores o espectadores hacia un determinado producto o servicio. La propuesta aquí es conseguir que tu historia interese a tu público hasta el punto de engancharle y hacerle partícipe. Cuatro, especialízate en marketing local. No descuides el ámbito local. Estudia con detenimiento el mercado y analiza los defectos y virtudes de tus competidores. Cinco, optimiza las redes sociales de tu negocio. Tu empresa puede beneficiarse de la interacción social con un perfil bien cuidado que seleccione con inteligencia y sentido comercial aquello que comparte. Hasta luego, que estén muy bien. Gracias a Claudia Banegas por esa información que nos dejó hoy para nuestros emprendedores. Vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos. Estás viendo Misión Posible. Seguimos en Misión Posible hoy con dos emprendedoras muy enfocadas hacia el cuidado del medio ambiente. En este momento vamos a darle la bienvenida a nuestra siguiente invitada porque ella hace unas creaciones en tela desde el año 2013 y ella lleva un recorrido. Vamos a comentar con ella qué tal ha sido el impacto de la pandemia y cómo nació este negocio. Saludamos a María Eugenia. ¿Cómo estás? Muy bien, Sandra. Bienvenida. A María Eugenia también la conocen como MAFE. De hecho, su emprendimiento se llama MAFE Creaciones y es en honor a su hija de 12 años. Un saludo para ella que seguro nos está viendo. A ver, cuéntanos un poquito cómo nace todo eso. Porque mencionaba yo que fue en el 2013 más o menos cuando nacido, tú eres docente. Sí. Y decidiste dedicarte a esa pequeña MAFE unos añitos, los primeros años de su vida. Resulta que la niña ya tiene 12 y la mamá no volvió a la docencia. Se quedó con eso. ¿Cómo es? Sí, bueno, cuando la niña nació, mi esposo y yo decidimos que por ahí los cuatro o cinco primeros añitos me dedicara yo como a su cuidado para que nadie más lo hiciera. Entonces, ya van 12 y aún sigo pues pendiente de su cuidado. Aún no regresa a la docencia. No, ya no, ahora menos. Pero realmente sí que has estado conectada con la docencia porque lo hablábamos hace un momento, tú tienes un canal de YouTube en donde finalmente también das clases de lo que te gusta. Y es todas estas creaciones que haces en tela. Sí, bueno, comento que MAFE Creaciones nace porque cuando la niña cumplió dos años yo le quise hacer muñequitas de trapo a las niñas y títeres a los niños pues como en las sorpresas. El día de su cumpleaños. El día de su cumpleaños. Muy bien. Entonces, cuando yo hice las muñequitas y los títeres mucha gente empezó, ay qué belleza, hacerme más, hacerme más y yo pues bueno, voy a seguir como haciendo. Y como yo para empezar me había metido como a los canales de YouTube, como a mirar, yo veía que había gente que no explicaba como muy bien, será porque pues soy licenciada. Entonces, veía que había componentes en que no sabían enseñar y yo dije, ve, me voy a crear un canal, lo voy a poner MAFE Creaciones como mi hija MAFE y voy a enseñar a bordar. Porque mis muñecos no tienen la cara pintada, ninguna de mis muñecas tienen la cara pintada o los muñecos sino que yo los bordo a mano. Así como tenemos a este cura. Así como tenemos a este curita. Que lo tienes, lo estás haciendo y esos ojos, esas cejas, todo es bordado por ti. Todo es bordado a mano. Muy bien. Entonces, hice un video y monté el canal, hice un video en YouTube donde enseñaba a bordar la cara y después hice otro video. El 13 de julio fue que hice el primer video y luego hice otro y Google me escribe como a los dos meses diciéndome que mis videos estaban de muy buena calidad, estaban siendo vistos que si quería monetizar, que si quería ser YouTuber y yo, pues claro. Entonces, es muy particular porque ya voy llegando a los 24 mil seguidores y es muy particular porque la gente cuando me escribe muchas veces me dice, usted parece profesora y entonces, pues claro, sí, yo enseñar no es para todo el mundo, es verdad. Entonces, sí, y empecé que con muñecos, muñecos, muñecos y de un momento a otro me fueron pidiendo personajes. Entonces, me pidieron que hiciera, que si yo les hacía Superman, que si les podía hacer, bueno, personajes y me empecé a meter como en este mundo. Por ejemplo, estos son los monstruos de las emociones. Me los pidieron y empezar después de que publico, voy, sigo vendiendo más. Y empecé con los muñecos, luego me metí con el amigurumi, que es esta técnica de hacer en crochet muñecos. Entonces, también he trabajado el amigurumi y sigo y empiezo a enseñar. Pero digamos que desde diciembre, cuando estábamos en la pandemia, yo decía que le enseño a mis seguidoras. Ellas están en la casa y ellas quieren aprender a hacer cosas de Navidad, pero no tienen cómo salir. Entonces, se me ocurrió, tomen todos esos jeans viejos y toda la ropa vieja, que los jueves nos vamos a seguir viendo. Y por Zoom, y lo enlazaba a YouTube, les enseñaba a hacer árbol de Navidad, coronas, hicimos cosas con la ropa vieja que tenían en casa. Y que ya de pronto la iban a desechar o lo que sea, vamos a sacarle provecho y beneficio. Y es supremamente contaminante la ropa. La ropa es de lo que más contamina. Entonces, estos jeans que desechamos porque ya están rotos, desgastados, lo que hice fue, vamos a hacer delantales. Como este que vemos aquí. Vamos a... Ay, se me cayó el curita. Tranquilo, aquí lo acomodamos. Por ejemplo, este delantal. Si quieres, yo lo muestro por acá para que lo vean bien. Mira la cargadera, por ejemplo, es la parte de la pretina del jean. Sí, sí, señora. Yo utilizo todo. Con los bolsillos hago, pues, bolsillitos o a veces los vuelvo barcos. Pues, como lo quieran personalizar, yo así les hago su delantal. Entonces, empecé a enseñar y también a hacer estos delantales y han sido un auge. Qué interesante. Entonces, metiéndome por esa parte medioambiental, mis sobrinas, que usan la copa menstrual, me empezaron a decir que si les hacía protectores y toallas de tela. Entonces, como viendo que mi hija también estaba llegando a esa etapa, empecé a hacer protectores de tela. Mejor dicho, tú no te quedas quieta. Me encanta. Protectores y toallas. Claro, empezaste con muñecos y cómo la vida también te va llevando a otras cosas. En este momento estás haciendo protectores y toallas higiénicas, además así con telas decorativas. Sí, eso es antifluido. Antifluido. Son decorativas y son, pues, lavables. Ese es antifluido, o sea, obviamente no pasa. Y me puse a leer porque me gusta investigar, hasta investigué el origen de los muñecos de trapo, de todo. Entonces me puse a leer y la tendencia ahora, estamos hablando que estamos volviendo a lo de antes. Nuestras mamás, nuestras abuelas usaban toallas higiénicas de tela, o sea, eran trapos, pero no los hacían así, pues, como tan específicos. No, y encima también tienen aquí sus alas para poderlo sujetar mejor. Faltar al panty y entonces eso también, por el momento ha sido un boom con mi familia y ya este viernes pasado lo lancé, lo lancé y también he lanzado estos pomitos que también me los pidió alguien que me dijo, ¿será que me haces los pomitos de la toalla desmaquilladores? Entonces, ¿esto también utilizamos las toallas que ya no, o cómo funcionan? No, no, estos pues son toallas, tela toalla nueva que yo compré, pero la gente pues también lo puede hacer con sus toallas. Y la idea es, una, por ser tela toalla, es esfoliante. Y dos, ¿cuántos pomitos cuando nos desmaquillamos estamos gastando? ¿Y cuánto estamos contaminando? ¿Cuánto estamos contaminando? Mientras que usamos los pomitos, nos desmaquillamos o quien no se maquille, algunos amigos me escribieron, ¿para qué me mostras eso si yo no me maquillo? Yo, pero es que nos tenemos que limpiar el rostro, todos. Todos, hombres y mujeres. Hombres y mujeres, entonces los pomitos también están siendo, se pueden lavar, reutilizables y así no estamos contaminando y nuestro bolsillo pues está mucho mejor. Claro, y más en las épocas que corren. Y también me especializo mucho en muñecos personalizados, o sea, si me piden hacer un muñeco tradicional pues yo lo hago, pero me especializo mucho en personalizados. ¿Qué quiere decir personalizados? Ese personaje que a usted tanto le ha gustado y que no lo encuentra en ninguna parte, yo se lo hago, he hecho filósofos, he hecho sociólogos, he hecho personajes de recuerdos de la infancia de la gente o personas. Por ejemplo, usted le manda la foto de su esposo, de su abuela o alguien, quiero que me lo haga así parecida y trato de sacarle lo más parecido a su muñeco personalizado. No lo dudo. Lo pueden ver en mi canal de Instagram que ahí tengo los muñecos personalizados también. Sí, de hecho mira, ya estamos viendo en este momento. Es que parece pintada, los ojitos, todos los ratos de este muñeco parecen pintados. Y mira los deditos, tiene sandalias con deditos. Ah, vamos a mostrarlo por acá. Está por terminar, porque este es un fraile que le falta a capuche, a ti es un encargo. Muy bien. Y mírele, la cabeza atrás está calvito. Ah, sí, vamos a mostrarlo por detrás, mira. Es un... No te faltan los detalles a ti María Eugenia. Ya veo por qué no decidiste seguir con tu emprendimiento, no volviste a la docencia, es decir, a dictar clases de geografía, que era lo que tú hacías. Sí, sí, no, que sigues formando de esa forma. Para mí enseñar es algo importante, es de mi vida, es fundamental, entonces por eso en mi canal y ahora en mi Instagram, que también lo estoy moviendo, pues como en esa parte es que estoy logrando, pues como seguir cumpliendo esto que yo estudié, que fue ser licenciada en geografía e historia. Y ahora, pues la geografía y la historia no tienen nada que ver aquí, pero mentiras que sí me meto mucho, por ejemplo, con la historia de donde surgen todas estas cosas. Claro, yo creo que todo lo que estudiemos, todo lo que podamos aprender siempre va a estar en beneficio de cada uno. Nunca se pierde el tiempo cuando estamos estudiando algo, que a veces se suele decir eso, para nada. María Eugenia, quiero agradecerte por estar aquí. A usted, por la invitación. Creo que resultas muy inspiradora para las personas que nos ven y para adelante. Gracias. Un saludo para tu hija también, María Fernanda, para toda la gente que nos ve hoy en Misión Posible, agradecer también a Karen. Y pues a todos ustedes por seguirnos, por acompañarnos en esta Misión Posible. Abrazo para todos. Me encantó que tengas todo esto. Gracias. 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 Gracias.